bueno para aquí mostrando un poco de lo como quedaron las gradas en el vídeo anterior pues no se vieron que estaba tapado con hay una blanque aquí estamos limpiando esta área le puedo mostrar un poco cómo quedaron piedra que llama lightstone no pero ahorita aquí mostrando la grada no ya salieron ahí ustedes no ahorita pues como ahorita están ahí cargando aquí limpiando pues no hay ánimo y ahí esa piedra aquel ese montón que está ahí será basura o que ahí se puede tirar digo yo no sé allá pero él puede poner a un lado porque no hay donde lo tirar a un lado ahí el viejo de sombrerón estos chamacos ah o si 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 o esta la yunta acaba pero más rato está río no, no, está corto y Roberto ahí pues un poquito un poquito de lo que no se ha mostrado vamos pues ni hoy si ni no vamos pues vamos pues vamos 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 todo ahí no estoy de nuevo hay un poquito de largo de lo que probable es que se va a tener que tener en cualquier lugar aquí no nada lo que pasa y no no ahí un poquito un vídeo corto a la lluvia a ver que aquí estamos siempre luchando en el área de trabajo y vidalo de que falta todo destaco ahí a a a a a a ¿Están buenos guantes? Están buenos guantes, ¿no? Hoy estaba con champo que no andaba su alto. Hay unos guantes que están buenos, de hule, y que tienen una tonpa densa. Hay un montón de guantes. ¿Pero no es el de hule? No, por el que tiene una tonpa, no. ¿Todo es Roberto? No, 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 no da para eso. Sí. Ya va directo, ya. Sí. Aquí estamos. Así quedaron. ¿Y acá dónde van a asar carne? Barbecue. Este es el área del barbecue. Aquí es donde se va a asar la carne. Ya. 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 Bueno, aquí es nomás haciéndole un mini video. Es que vamos a seguir ya ahorita siempre trabajando. Hay poquito a poco. Vamos a estarle grabando. Siempre un poquito de video. Adiós. 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 No, bueno. Ahorita no, no, no pasa nada. Que ahorita ya lo vamos a cortar ya. Así que sí, aquí lo dejamos ya. Así es que, ahí saludos y bendiciones a todo el que mira esta video. ahí pues que se suscriban al canal saluditos y bendiciones será hasta un próximo